La Fiscalía General de la República de Soiapango ordenó la captura de 128 miembros de la pandilla 18, quienes serán acusados por los delitos de homicidio en 12 casos, conspiración y proposición para cometer el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas. En acompañamiento con la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, ha realizado un operativo en diversas zonas del municipio de Soiapango, entre ellos la campanera, que es donde nos encontramos actualmente, debido a que se han girado 128 órdenes de detención administrativa contra igual cantidad de pandilleros. Entre los detenidos se encuentran cuatro palabreros a quienes se les perfila como líderes locales de dicha organización, quienes también mantenían atemorizados y en zozobra a las personas que residen en las diferentes colonias de dicho municipio. Algunos han sido en perjuicio de elementos de la misma pandilla, que por diversos motivos tomaron la decisión de matarlos, tanto por quedarse con dinero producto de la extorsión o del tráfico de drogas, otros que han sido personas particulares de quienes ellos han tenido la sospecha de que podrían haber estado colaborando o que podrían estar fugando información de la pandilla, por lo que sí son varias las víctimas. Según la fuente fiscal, estas capturas se dan luego de seis meses de intensa investigación, que dejaron como resultado pruebas testimoniales y anticipos de pruebas judiciales con las que se intimará a los acusados en las próximas 72 horas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.